Buenos días, soy Guadalupe Bautista, Diego, y estoy, bueno, estoy en serio, se me han echado la manita, porque hoy estoy un poco malo, ya no aguanto, y me dijeron que tengo cáncer, y pues la verdad no tengo para esa, para esa operación que van a hacer, y ahorita todavía no aguanto, en la noche me duele mucho, cada rato ando sangrando, echando sangre, y no, no aguanto la noche, no puedo dormir, en el día pues estar ahí como puedo, tanto, si yo quisiera que se me pudieran ayudar, una ayudita, pues que pago renta, y pues la verdad ya no tengo para pagar renta, y no tengo de vivir, no tengo ni para comer, y pues ya no sé qué hacer, ya, por eso estoy pidiendo un favor, que si nos puede, me puede ayudar, por favor, es que me duele mucho la... Este, buenos días, soy la esposa del señor Guadalupe, este, Olga Carmona Ramírez, les pido de la manera más atenta, que si por favor nos pueden ayudar, la verdad, porque pagamos renta, ahorita debo dos meses de renta, no tengo con qué pagar, y ya me dijo el dueño que si no pago, nos van a sacar de aquí, y pues mi esposa apenas tiene un mes que le detectaron el cáncer, y la verdad no tenemos ni para los medicamentos, ni para comer, por favor, les pedimos de la manera más atenta, y perdón por este, pedirles, porque la verdad no sabemos ni a dónde acudir, nadie de aquí nos quiere apoyar, aquí el gobierno no nos apoye, ni nada, y pues Dios se los va a multiplicar, la verdad, todo lo que están haciendo por nosotros, a veces no tenemos ni para las pastillas para el dolor, porque él ya no puede vivir sin pastillas para el dolor, y pues tengo familia, pero también ellos no tienen los recursos para apoyarnos, y pues les pido por favor que nos ayuden, y pues este, ahorita yo no tengo, digo, para pagar la renta, si no ya me van a sacar de aquí, porque no pago renta, y luego pues los medicamentos, a veces son caros las pastillas para el dolor que le compramos, pero ahorita no tengo, y yo donde trabajo, gano bien poquito todo el día, y me pagan poco, porque tengo que irme a veces tarde, porque no tengo quien le da de comer, y gracias, que Dios se los multiplique, adiós.